¡Me invito a todos los pasos de la vida! ¡Me invito a todos los pasos de la vida! ¡Me invito a todos los pasos de la vida! ¡Me invito a todos los pasos de la vida! Presidida por el tricolor patrio, formaron parte de la jornada cívica que concluyó con un homenaje al héroe nacional quinindeño, Jimmy Anchico. La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora de la provincia y varias autoridades locales. Estamos de regreso con más amigas y amigos televidentes para contarles ahora que el último día viernes los estudiantes universitarios de la extensión Quinindé de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres protestaron ante el siguiente cierre de la extensión universitaria de nuestra ciudad. Los dirigentes estudiantiles ofrecieron una rueda de prensa y tras ella desarrollaron una marcha por las principales calles de la ciudad en demanda de que se encuentre una salida al siguiente cierre y se les permita terminar su carrera aquí en su localidad. Ahora en temas nacionales les contamos amigas y amigos que en su último enlace ciudadano el presidente de la república Rafael Correa Delgado anunció nuevas acciones en relación al portal crudo Ecuador y volvió a cuestionar a Carlos Figueroa quien salió de la cárcel hace pocos días tras cumplir la pena que le fue impuesta por injurias al primer mandatario. Además informó sobre varias gestiones de su gobierno a nivel interno y externo. El presidente de la república indicó en el enlace ciudadano que continúan las investigaciones. Concejal un gusto un gusto poder conversar con usted usted está en este momento en el ojo de la tormenta en el ojo del huracán y las miradas de todos los quinindeños están puestas sobre usted 12 mil dólares en viáticos en un solo año que tiene que decir. Bueno sí me dijeron ayer que eran como 11 mil bueno yo no recuerdo el valor exacto. Concejal ¿no le parece mucha plata 12 mil dólares en un solo año por viáticos? Digo hay gente que gana mucho menos de eso un año. Bueno que un viaje a Quito al concejal le pagan 325 dólares. Si hablamos de que el año tiene 52 semanas sí estamos hablando de 200 dólares por semana. Concejal ¿significaría que usted viajó todas las semanas del año 2012? Bueno no todas las semanas pero había semanas que si viajaba lógico y tenía que justificar y cobrar esos viáticos porque no solo esas movilizaciones sino incluido mi sueldo de consejo. Concejal también lo dono al pueblo del Cantón y en especial acá en mi pueblo. ¿Cuánto dona usted de su sueldo y cuánto dona de cuánto donó por ejemplo de esos 12 mil dólares en viáticos el año pasado? De esos 12 mil dólares bueno de viáticos de esas movilizaciones. Yo calculo que siquiera Ángel Torres dona unos 2 mil dólares a 3 mil, 2 mil 500 dólares mensuales. Por eso yo calculo que siquiera yo dono, dono de mi sueldo un 70, 80% fuera de las movilizaciones que usted me está diciendo. Entonces la movilizaciones es en su totalidad. Una última preguntita concejal. Entonces todas estas salidas por estos valores que usted ha recibido por viáticos son dispuestas una por el alcalde y segundo el pago de esos viáticos, de esos valores son autorizados por el alcalde? Bueno lógico, claro que sí, pues tiene su debida autorización, lógico. ¿Esa cifra de 12 mil dólares es correcta concejal? Correcta, correcta, lógico. ¿Está bien? ¿Son más de los 12 mil dólares? No sé el valor, no sé el valor. Más bien usted me está diciendo 12 mil. Ayer me dijeron que habían dicho 11 mil. No, por eso le pregunto. Por eso le pregunto si está correcto los 12 mil dólares. No, no sé el valor exacto. No sé el valor exacto. Bueno, concejal. No lo tengo aquí en documentos. No puedo hablar con exactitud. Perfecto. Le agradecemos mucho por su atención a este llamado de Radio Nuevo Sol, concejal. Suerte y buen día. El adolescente no puede estar allá. Vamos a hacer un rastreo de todo, todo el área para hablar con el rescate. Y tras esta lamentable tragedia, se desató una ola de cuestionamientos en las redes sociales en contra de la administración municipal. El niño desaparecido cayó por un sumidero sin rejilla de protección, por lo que muchos consideran que se trata de una negligencia. Tras más de 12 horas de ocurrido y lamentable suceso, el cabildo se pronunció a través de Twitter y respondió a dichos cuestionamientos de la población de la siguiente manera. He mantenido contacto con el padre del menor desaparecido y ofrecido mi solidaridad y apoyo a ellos. Declaraciones que el Twitter oficial del municipio de Quirinde le atribuye a Manuel Casanova. No se debe hacer politiquería de esta desgracia con el dolor de los familiares del niño desaparecido, destaca la cuenta oficial del municipio de Quirinde en otro de sus tuits respecto a declaraciones de Manuel Casanova tras lo ocurrido la noche de ayer. Al respecto de experiencias, moradores del sector Luz de América solicitan a las autoridades correspondientes a fin de que tomen acciones ante la presencia de un hueco sobre la carpa asfáltica. Esto ante la presencia invernal y la amenaza de que las lluvias originen un socavamiento de la vía como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Ya vemos los efectos de la lluvia, ya vemos los efectos de la falta de prevención. Acá los moradores piden que se evite nuevos dolores de cabeza. Señorita Gobernadora, bienvenida a Megavision. ¿Cuál es su primera reacción frente a todo lo que acabamos de ver? Creo que me exagero al decir que hay expresiones de grueso calibre en contra de esmeraldas. ¿Cómo se ha sentido usted viendo eso? Sí, en realidad, bueno, un saludo, Henry, saludos a todas y todos. Señora Corte, yo puedo bajar mediante enmienda, porque lo que hemos preguntado es si es que la vía es la correcta, no si el texto es el correcto. La Corte me ha dicho si lo puede enmendar. No me ha dicho la Corte, el texto que usted tiene que poner es así y asado. No, no, no se lo ha dicho. Quiero terminar esa parte. Es decir, en el ejemplo concreto que tú estás poniendo, la propuesta de Alianza País es reducir la edad mínima para ser presidente de la República, a Dios televidentes, entre otras, efectivamente, reducir de 35 años como edad mínima a 30 años. Si ustedes, en su análisis, que no lo van a hacer, nos has aclarado, quisieran cambiarle ese mínimo, no a 30, sino a 27, lo pueden hacer. Claro. Otro de los temas pendientes, quizás, señor presidente, es el agro. Y sus opositores en esta campaña están haciendo mucho énfasis en el agro. Una reforma agraria integral es posible. Por ejemplo, usted habla de pasar de ser de la dependencia de un país primario exportador. ¿Cómo cambiar eso? ¿Eso es llevar a que el campesino ecuatoriano, por ejemplo, cuando se habla mucho del ejemplo del cacao, llevar a que el mismo cultivador de cacao transforme, industrialice ese producto? ¿O cuál será la estrategia y si eso formará parte de una reforma agraria integral? ¿Cuáles opositores dicen que va a ser una reforma agraria? Todos hablan de que va a ser una reforma agraria. Bueno, todos estuvieron ya en los gobiernos, son de la partidocracia, ¿por qué no lo hicieron antes? Sería muy largo exponerle todo el plan agrícola. Democratizar los medios de producción, dice usted, señor presidente. Democratizar los medios de producción, entre ellos la tierra. Pero, claro, está la parte de acceso a la tierra, legalización de la tierra. Y en el tema de la ley de comunicación, hay temas que sí ameritarían tratarse un poquito más, como la distribución del espectro radioeléctrico en 33, 33 y 34, que no queda claro, seguramente habrá que ir a un reglamento, ¿cuál será el alcance de los medios comunitarios? Y si eso en un momento dado no será un peligro y terminen convirtiéndose lejos de comunitarios en gubernamentales. Bueno, eso es lo que se acaba de hacer en Argentina, ¿no? La propuesta de democratizar el espectro radioeléctrico. Lo que yo quiero decir es otra cosa. En estos seis años de gobierno, no hemos atrasado un día en las asignaciones. Si se le ha mesquinado a alguien por ser de otro partido político. Hemos cumplido puntualmente las asignaciones y se han duplicado las asignaciones a los gobiernos locales. Eso decía el corcho cordero. Pero resulta que caminamos con el presidente por las ciudades del país y la gente nos dice, queremos agua, presidente, queremos calles, porque los alcaldes no están cumpliendo y hay que empezar a exigirles más. Y tienen que empezar a cumplir. Y yo digo, con toda la institucionalidad que hoy en día se ha recuperado en el país, también no es tiempo de presionar un poquito más a determinados niveles de la función pública que a veces no están a la altura del desafío, que están haciendo que esa institucionalidad no esté siendo operativamente eficiente. Sí, pero eso tienen que hacerlo los ciudadanos y los medios de comunicación, porque la gente no sabe. Yo entiendo a la gente. Vengo de atacar. Todo el mundo reclamándome agua potable. Henry, presidente, tocaba a Marco las líneas generales de lo que es su propuesta para el nuevo periodo, pero ya siendo un poquito más puntuales, porque daría la impresión de que usted ahora tiene un escenario mucho más favorable que hace seis años. Quizás su mayor logro, aparte de la infraestructura, es recuperar la institucionalidad de un país en el que innumerables gobiernos se esforzaron por reducir el Estado a su más mínima expresión. ¿Cuáles serán las prioridades dentro de todo lo que hemos hablado para su siguiente periodo? Bueno, qué bien, Henry, escuchar jóvenes con tan claros conceptos y con tan clara visión de lo que ha pasado en el país, porque tiene razón. Gracias.